¿Lista? Pero pon atención ¿Lista o no? Sí No puedo evitar sonreír cuando te miro No quiero imaginar que no estás cuando me giro Te cambio media vida porque tú estés en la mía Ya no quiero a nadie más Te cambio hasta el aire que respiro Porque nunca llegue el frío que nos pueda separar Y ojalá que treinta años después Sigas haciéndome reír Igual que ayer Aunque olvide hasta mi nombre Pero no querer Igual Que ayer Ahora mi hogar está Donde tú me esperes Tú me haces sentir todo sin tocarme Nunca he conocido a nadie Que ni se parezca a ti Te echo de menos y aún estás aquí Te cambio media vida porque tú estés en la mía Ya no quiero Ya no quiero a nadie más Te cambio hasta el aire que respiro Porque nunca llega el frío que nos pueda separar Y ojalá Y ojalá Que treinta años después Sigas haciéndome reír Igual Que ayer Que olvide hasta mi nombre Pero no querer Pero no querer Igual Que ayer Que ayer Y ojalá Que una vida después Sigas mirándome y yo a ti Igual Que ayer Aunque olvide hasta mi nombre Pero no querer Igual Que ayer Y ojalá Te dé a envejecer Aunque pasen mil años Te voy a querer Igual Que ayer Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues soy muy fan de Carolina García Así que vayan Y mándenselo Porque aparte Soy la primera Que hace un cover suyo Entonces estoy muy emocionada Y espero le llegue Y pues esta canción Más que nada Va dedicada a George Carmelo Que lo amo con todo mi corazón Y espero Que le llegue su corazoncito Pero bueno Nos vemos Y espero que se suscriban Y síganme en redes sociales Y esas cosas que ya se saben Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video